Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, ¿cómo están? Buenos días. Pondrame en silencio el audio. ¿Cómo están? Buenos días. A ver, chicos, mientras siguen ingresando los compañeros y las compañeritas, por favor, vaya y traiga su proyecto Tini. Vaya y traiga su proyecto Tini, que yo también voy a traer el mío. Vaya y traiga su proyecto Tini. Buenos días. Ya, chicos, verán, voy a revisar el proyecto Tini. Y voy a generar en mi Ducay proyecto Tini número 3. Para que luego de que usted me presente, luego de que usted me presente, va a tomarle una fotografía y me va a enviar para tener evidencias de nuestro proyecto Tini. Luego de que me presente, luego de que usted me presente, toma la fotografía y me envía. Voy a ir revisando de, en orden de lista. ¿Entendido? Ya, verán, chicos, así como, espérense un ratito. Verán, chicos, así como ustedes, yo también hice mi proyecto Tini. Mire, mire cómo está mi proyecto Tini. Yo hice en la fecha que ustedes hicieron. Hice igual que ustedes del proyecto. Mire, mire cómo está mi plantita. Mire. Pero aquí a mi plantita ya es necesario cambiarle a otro macetero más grande. Porque mire, si ve las raíces, ya no tienen donde más las raíces. Mire, yo ya le voy a cambiar a un jardincito que yo tengo aquí en mi casa. Mire. Mire, mire cómo está mi plantita. Entonces, así como la mía, debe estar la de ustedes. Si ustedes le han cuidado, le han puesto agüita, le han sacado al sol, no le han sacado al sol. Mire, mire cómo está la mía. Entonces, voy a ir revisando de uno en uno y luego me envía la fotografía. Mire cómo está mi plantita. ¿Listo? Ya. Comenzamos. Comenzamos. Comenzamos a revisar. Ya. Muy bien. Vírale la plantita. Vírale la plantita. Ya. Muy bien. Bien cuidadita la plantita. Listo. Muy bien. Déjeme ver. Ah, ya. También está lista la plantita. Muy bien. Ya. ¿Y qué pasaría con la plantita, que no está nada todavía? Para plantarle en otro. No, no, no. Ya déjale esa plantita. ¿Qué plantita es? Parece. Maíz creo, profe. Parece maíz. Mire, profe. Parece maíz. Sí, déjale nomás que ya te, se te, se te, se te haga un poquito más grande. Déjale nomás ahí. Listo. Muy bien. ¿Cuándo le cambio para la siguiente clase? No, no, no le cambies. ¿Para qué le vas a cambiar? ¿Dónde le quieres cambiar? O sea, otro recipiente, o sea, el jardín que yo ya tengo para, para que tenga más espacio. Ya, entonces, pero si tienes un jardincito, le vas a plantar para que me envíes las fotografías de ahí, desde el jardín. ¿Listo? Ya, profe. Ya. Muy bien. Ese sí es el, el tomatecher. Muy bien, este Madeleine. Muy bien, listo. Ay, 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 está pequeñita. Mírale un poquito. Exacto, muy bien. Está muy bien. Déjale nomás ahí hasta que se crea, hasta que crezca un poquito más. Muy bien, listo. Qué hermosa esa plantita. Qué linda. Pero esos ya están. Hermosa la planta. Les felicito. Muy bien. Listo. La plantita. Está muy chiquita. Parece que no le he estado cuidando bien a la plantita. Muy bien. Esa plantita también está muy bien. Muy bien. Ya, bájale un poquitito más. Bájale un poquitito más. Está un poquito oscuro. Pon rale agüita. Pon rale agüita a la plantita. Y ahí eso parece perejil. ¿Qué nomás le pusiste ahí? Mi plantita. Ya tiene tomada. Muy bien. Esa plantita también. Qué linda. Qué hermosa. Muy bien. No sé lo que le pasó a mi planta, pero sí le tiro ajo y le... Bírale, bírale para Bele. No, así no veo. Y esa plantita que está muy chiquita. ¿Qué es que ha pasado? Sí le cuida muy bien, entonces. Bájale. Bájale. Muy bien también. Muy bien esa plantita. Listo. Bien cuidadita. Ya. Ya también le está creciendo. Muy bien. Listo. También le está creciendo. Muy bien otra planta. Muy bien cuidadita. Muy bien. Parece que no le ha cuidado a esa plantita. Ese proyecto no está cuidado. A ver, no le veo bien. Enfócale bien. Ya. Ya le enfocaste bien. Ya listo. Muy bien. Ya. Ah, ya. Listo. ¿Sí le estaban poniendo agüita? ¿Le has puesto la cáscara de huevo? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hemos revisado Tini. Tenemos ya el libro completísimo de la segunda unidad. Y tenemos la carátula de la... La carátula y la... Y el organizador. El organizador de los contenidos programáticos. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que usted tenga en este momentito, por favor?